Pero bueno, volviendo un poquito a lo que es Ustedes, realmente ¿Cómo es que arrancó este proyecto de equipo? El proyecto arrancó cuando Gonzalo me contactó en diciembre Para hacerme llegar una oferta Para entrar a Full Gaming Tuvimos un periodo de negociaciones bastante largo Lamentablemente me hubiera gustado Pero no dependía de mí Y tuvimos una charla Para ver cuál era el rumbo que queríamos tomar con el equipo A qué queríamos apuntar Y en base a eso Empecé a buscar a los jugadores junto a él Hablando con equipos Hablando con jugadores que estaban en Free Agent Para poder conformar lo más rápido posible el equipo Porque ya empezaban las competencias ¿Cómo fue el scouting? O sea, ¿qué tuviste con respecto? ¿Fue un poco tu hazaña? ¿El ir a buscar a cada uno de ellos? O sea, digamos que cada uno de ellos que está sentado acá ¿Es mérito tuyo? ¿O fue más que nada ir viendo ahí con Gonzalo en conjunto? ¿Ir consultando y demás? También la disponibilidad, calculo que hay un tema de contratos Muchos de ustedes también ya estaban jugando en otras escuadras En diciembre, que es cuando me dijiste que arranca todo esto ¿Cómo fue todo ese proceso? Al principio habíamos hablado de ir a buscar a un capitán Que era Andrés Y formar el equipo en base a él Fuimos a buscarlo, él tenía contrato con nuestro Movistar Estuvimos más o menos charlando unas semanas Para que se dé todo Y cuando se dio el pase de él a Furious Empezamos a ver las opciones Estaban disponibles para poder formar el equipo Primero fue Gian Que él estaba en el MC Academy conmigo Después fue, creo que fueron ellos dos Tico y Laser, que estaban en Free Agent Esa fue bastante rápido Y después Leo llegó como medio de rebote Él ya lo sabe Pero Estamos muy contentos con él Fue una linda sorpresa poderlo sumado Yo no lo conocía Vino por recomendación de Andrés Y la verdad que Estamos muy contentos con él en el equipo Y lo gracioso es que Gian Fue el primero que fuimos a buscar Y el último que se sumó Se hizo el difícil Era la figurita difícil No fue por mí, no fue por mí Es difícil Bueno, pero son cosas que pueden pasar Sobre todo cuando vos estás Tratando de negociar los pases Hoy en día está como La desventaja de que la escena esté tan formal Tiene sus pros y tiene sus contras Y una de sus contras capaz es esa Al tratar de mediar con los jugadores Estoy muy contento porque Bonza se portó pero de 10.000 Cada cosa que yo necesitaba Cada capricho que quería Le decía Bonza, quiero esto Bonza, necesito lo otro Bonza, tengo que ir a buscar esto Necesitamos sacar esto de acá Buscar por este lado Hablar con esto No importa Preguntamos de nuevo Y Bonza estaba ahí firme Yo lo jodí a las 10 de la mañana 11 y media de la noche 1 y media de la mañana Otro de las días Hasta los domingos Y siempre me respondía Así que Bonza Bueno, pero está bueno también saber Que podés contar Con la organización de esa manera Creo que también le da Un toque diferente A cómo ustedes pueden encarar el equipo ¿No? Sentimos un apoyo muy grande También desde el momento 1 Que entramos al equipo Gonzalo, Esteban, Andy Todos Eso se entiende muy bien ¿Qué objetivos o metas tienen Para lo que es esta escuadra de Furious Que se está formando A lo largo, bueno De este año ¿No? De este 2022 Diego ¿Qué toca a vos? No 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 Comprendenos con tus metas Bueno, la primera meta Que tenemos a corto plazo Es Ganar la LVP Es el Primero turno Que arrancamos con el equipo Mira Así que Eso como mínimo Después En estos días Ahora tenemos El presencial De la Gamergy Estamos Hace 4 o 5 días Jugando todos Desde acá De las oficinas De Furious Venimos bastante bien Con el equipo Tenemos Momentos bastante divertidos Momentos en que Tenemos que esforzarnos más Todo es divertido Pero vos Porque ya estás Haciendo 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 Bien Sí Por eso Nos estamos llegando Bastante bien Y Me estamos Enfocando a la Gamer Ya tenemos el Viernes Las finales Y Se pasaron ya El slowdown en la final Y El domingo Y el domingo Tengo un showmatch Tengo un traveros Pero Nada Cuarto plazo es eso Y después Ya Me iré a un largo plazo Es Seguir Mantener al equipo Y enfocarnos En la Interacción A Digamos Me encanta Y ahora sí Como para ir cerrando Este bloque Un poco lo veníamos Charlando hace un ratito Pero quiero saber Bien bien Enfocado a este tema Ustedes Cómo sienten Y cómo ven Hoy En CSO La escena nacional E internacional Yo la escena nacional La veo Extraña Por momentos Muy bien Y por momentos Muy mal Pero yo creo que Este año Va a ser bastante importante Porque vienen muchos torneos Muchas qualis Cosa que en años anteriores No había Sí había Pero había en menor cantidad Y creo que eso va a hacer Que la escena Crezca Bastante rápido Y Estemos todos En un nivel mejor Para poder competir Contra Brasil Y contra el equipo de afuera Extraña ¿En qué sentido? ¿A qué te referís? Extraña Porque hay momentos En los cuales Todos los equipos Nos ganamos con todos No hay uno definido Que sea mejor que otro Dejando de lado Al 9Z Y después Por momentos Todos los equipos Estamos jugando muy bien De repente Estamos jugando muy mal Y Eso es Eso es lo que me llama La atención a mí Por eso la noto Medio extraña Bueno yo también Quiero decir De lo local Que creo que Que no hubo Ningún año Donde Sienta que Que la escena Se le va a estar cada Cada año Está más competitiva Creo que eso se ve En eso que dice Nacho De que Todos nos ganamos Con todos Salvo 9Z Que está un escaloncito Más arriba Pero muchas veces Hemos visto Purvis el año pasado Con el roster anterior Les ganó un torneo River también Logró Ganarle su mapa Y estar cerca De también De ganarle Finales También Boca El último año Fin del año pasado Jugó un torneo Con muy buenos equipos Y llegó A la final Yo creo que Eso demuestra Que estamos Estamos creciendo En conjunto Que estamos muy cerca Del nivel Que tiene Brasil Pero Brasil Siempre En cualquier juego Es un mundo Aparte Y Frente a otros años Estamos Más de igual a igual Se notó Con 9Z Siendo El equipo Que dominó Brasil Por encima Del resto De los equipos Brasileros Yo creo que Eso muestra Que estamos Más cerca Falta capaz Que un poco De consistencia Pero creo que La vamos a ir Encontrando Como escena A medida Sigamos por este camino De a poco Antes no llegábamos A medirnos Ni con los mejores Y ahora estamos ahí Todos los equipos Cualquier equipo De Argentina Que entrena Juega Contra un equipo Brasilero Y Cualquiera puede ganar Si es que eso Les iba a preguntar Ustedes lo ven Súper positivo Eso porque Es como que Sentís que Cualquiera puede llegar Porque todos Tienen el nivel Para hacerlo Ustedes lo sienten De esa manera Si Si La vez que 9Z Fue a jugar Contra Vitality Top 3 del mundo Y Les ganó Y después jugaron Contra Heroic Creo que estaba Top 5 Heroic Y Le hicieron un partidazo Después Hace poco Volvieron a jugar Le ganaron a Movistar Rider Que también están En el top 15 Entonces te das cuenta Que Que No estamos Estamos ahí O sea Tenemos más inconsistencia Tenemos Menos infraestructura Que afuera Obviamente Pero Pero a pesar De todo eso Creo que Que ninguno De los que están Compitiendo hoy por hoy Siente que Que no puede llegar Creo que Es un momento Bueno para los Players que están Compitiendo Todos creen Todos creen Que lo que están Haciendo está bien Y eso está bueno Porque Primero que lo haces Con mucha confianza Y sabes que la decisión De competir está bien No lo dudas De si tendrías Que seguir compitiendo O que está todo Porque está todo Muy complicado Igualmente Para Para Latinoamérica Pero eso hace Que Que todos quieran Dedicarse El 100 120 por ciento Y hace que nos Podamos acercar A A A las otras regiones Por nuestra cuenta Porque todos Todos nos queremos Ganar entre todos Eso ayuda Y lo otro que ayudó Un montón También fue que 9Z Estando en su mejor Momento No No emigró Y Y se quedó Y compitió En los torneos locales Eso hace que Eso suba un montón El nivel Porque vos Les querés ganar O sea Están ahí Ganan todo Y vos decís Tipo Las primeras veces Nadie le saca un mapa Después va River Les saca un mapa Después va a Furious Les gana un torneo 2-1 Y vos decís Bueno En algún momento Con mi equipo anterior Le ganamos a River Le ganamos a Furious Entonces como que vos decís Lo que nos falta Es consistencia No es que no sepamos jugar O que estemos muy lejos Y eso está bueno Porque te hace dar Ese empujoncito extra Para no aflojar Sí Creo que hoy por hoy Es una de Es uno de los juegos Con una escena Una de las escenas Más sólidas Te diría ¿Ustedes lo sienten así? No El punto con la de Vanoran Son las dos más fuertes Que O la de LoL Las tres Son las tres más fuertes Porque Si vos lo comparás Son las que más visibilidad tienen Dejando de lado Los mobiles Que son un mundo Completamente aparte Creo que son como Las tres escenas más fuertes Pero lo que tiene En el Counter Es que como Tiene tantos torneos abiertos Que puede Como decía antes Andrés Participar todo el mundo Y cualquiera que venga Puede organizar un torneo Un evento Es una de las más fuertes Sin duda Claro Bueno chicos Nos vamos entonces A un pequeño Spot publicitario Y ya Estamos de vuelta Con lo que sería La segunda sección De esta Entrevista Así que Vamos a un corte ¡Suscríbete!